Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida desde la oficina de la Presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Tunga, la abogada Sandra Estupiñán. Como todos los años, iniciamos labores. Este es el primer programa de la entrevista y tenemos invitada especial a la Presidenta que quedó para este año. Pues ella nos va a contar cómo quedó conformado el Consejo, así mismo cómo fue elegida la Junta, la Mesa Directiva. Bueno, vamos, tenemos diferentes preguntas y esperamos pues que eso le esté dando a usted la información que desea tener por parte del Consejo de esta ciudad. Le damos la bienvenida, doctora Sandra. Gracias por recibirnos. No, a ustedes, Orlandito, a todos nuestros amigos del portal del canal Orfe TV, a muy buenas tardes. Bueno, pues de verdad que para nosotros es un orgullo tenerlos acá y qué mejor que sea el primer programa que ustedes inician con la Corporación Edilicia. Sí, vamos con la entrevista de la semana. Precisamente la tenemos allá como invitada. Haciendo un pequeño recuerdo, el papá de ella, José Antonio, también fue Presidente del Consejo, también estuvo con nosotros y pues no puede ser la excepción dejar la hija joven, pero ya pues una profesional que viene desempeñándose. Este es su segundo periodo en el Consejo. Perdido, sí, señor. ¿Sí? ¿Fue muy duro conseguirlo? Orlando lo dice, claro. Habían casi 181 candidatos y pues todos con todos los conocimientos, con las ganas de servir, de seguir trabajando por la ciudad y de la cual pues le damos gracias a Dios y a los tunjanos tuvimos la posibilidad de ocupar un escaño aquí y que fue tener y ser concejal nuevamente de la ciudad de Tunja e iniciando con la presidencia de la Corporación. Lo decía Orlando, perdóname, te interrumpo, pero Orlando decía el tema de mi papá, en esta oficina creo que también tuvieron ustedes la posibilidad de estar en la presidencia y pues para mí es un orgullo haber heredado ese trabajo comunitario, demostrar y decirle a los tunjanos que por mí corre en mis venas, en mi sangre, corre la política y corre el amor y la vocación de servicio por mi ciudad. Entonces a mí eso me llena de orgullo y pues heredar y poder seguir con ese trabajo comunitario de familia, que empezó desde siendo, desde juntas de acción comunal, porque mi papá empezó siendo comunitario, el trabajo comunitario y nosotros siempre hemos sido una familia, hemos sido muy unidos, entonces me inculcaron esa vocación y el amor y me siento orgullosa de estar aquí nuevamente, pero agradeciéndole a Dios y a ustedes los tunjanos que nos permitieron la posibilidad de estar acá nuevamente. Bueno, Sandra, es tu opinión, fue elegida en 180 y algo candidatos, ¿cuántos votos obtuvo usted? Logramos tener en el último consolidado, nosotros tuvimos 1560 votos. Buena votación. Tuvimos la mayor votación de Cambio Radical y de todos los concejales la segunda votación. Bueno, a propósito, ya nombra usted el partido Cambio Radical, fue el que también avaló al que hoy es el alcalde de la ciudad. O sea que tenemos como mejor ciudad, va a haber mejor equipo de trabajo. Pues yo creo que nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en el doctor Pablo Cepeda, lo conozco porque no fue un tema de campaña de tres meses, sino que yo lo conozco hace tiempo atrás a su familia. Lo conocí aquí porque cuando mi papá fue concejal, lo decía el concejal Alejandro Camargo el día de la posesión, cuando hizo la postulación para que fuera la presidenta de la corporación, me vieron correr por estos pasillos, porque desde muy pequeña estuve aquí en la corporación, entonces sé, conozco las cualidades, su calidad profesional del doctor Pablo Cepeda y sé que estamos en muy buenas manos. Él tiene las ganas de aportarle a la ciudad de Tunja, conoce la ciudad y nosotros pues le dimos la posibilidad de ser alcalde y va a plasmar en muy próximos meses, cuando radique el plan de desarrollo, plasmadas sus propuestas de gobierno, en las cuales están ahí los sueños de miles de tunjanos que queremos ver el cambio y hacen un cambio radical, porque él está en este partido en el que tanto es un partido futurista y que le avaló a él y que me avaló a mí también para ser concejal de la ciudad de Tunja. Bueno, ¿cómo quedó conformado el consejo? Porque bastante fue el cambio y las caras nuevas que encuentra uno son, bueno, son muy pocos los que pudieron repetir en esta ocasión. ¿Cómo quedó conformado? Bueno, tenemos 17 concejales de la ciudad de Tunja, 4 que son del partido Cambio Radical. Son mayoría. Somos mayoría. Tenemos dos conservadores, tenemos tres del Partido Verde, tres del Partido Liberal, uno del Partido ASI, uno del Partido Opción Ciudadana, uno del Partido de la U y dos del Centro Democrático. ¿Quedó el polo por fuera? Sí. ¿No va a hacer falta, después de 12 años que tuvimos una representación del polo en cabeza de Pedro Pablo? Precisamente, ¿no va a hacer falta esa, como lo llamaron mucho, la talanquera, el freno, la oposición? Yo siempre he dicho, y también se lo he podido escuchar a nuestro alcalde, a veces esa oposición es buena, a veces ayuda a aportar, a nutrir los proyectos de acuerdo, a como a pellizcarse un poco las administraciones y los concejales de saber cosas que la oposición los hace entender. Sin embargo, el hecho de que nosotros seamos un partido del gobierno, no vamos a dejar de hacer notar las cosas y hacer nuestro control político. Y mire, la posición de los 17 concejales, Orlando y a toda la ciudadanía, es decirles que vamos a trabajar, vamos a apoyar al señor alcalde, al doctor Pablo Cepeda, lo vamos a respaldar en todas sus iniciativas, pero pues también no vamos a dejar de lado esa función que a nosotros nos da la Constitución y la ley, de hacer un control político a la administración, y lo seguiremos haciendo y lo vamos a hacer. Bueno, en lo que ya han trabajado los 17 concejales, ¿usted ha visto en alguno esa oposición que pronto se vaya a encontrar? ¿O todos están, sí señor, sí señora, y aprobemos y pasemos? No, no, no he visto, no es el aprobemos y el pasemos y quedémonos callados, no, nosotros hemos estado. Porque son jóvenes, también hay gente joven allí. Esta semana, por ejemplo, para el día de ayer tuvimos invitado al secretario de infraestructura, cuéntenos qué sucedió con la calle 18, porque nosotros consideramos y somos conscientes que las personas se van, es decir, los secretarios, pero las instituciones y las responsabilidades quedan. Las obras quedan contratadas y quedan. Exacto, ya se liquidaron, fueron recursos públicos, entonces nosotros como concejales ya empezamos a hacer ese control político. Venga, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cuánto fue el contrato? ¿Qué se hizo? ¿Se terminó? ¿Se liquidó? ¿Ya se ejecutó? ¿Se finalizó? ¿Qué sucedió con las interventorías? Y eso lo estamos haciendo. Y por más de que queramos trabajar de la mano del señor alcalde, no vamos a, lo que dice usted, de pasar de gache, no, vamos a hacer ese control político. Sí, claro, muchas veces sucede que aprobemos, ese es el amigo. Pero nosotros vamos y ya estamos avizorando más visitas a diferentes obras de la ciudad, examinar los contratos, cuánto tuvo, cuánto fue el monto, cuánto fue la cuantía, se ejecutó, no se cumplió con todo lo que se había pactado, entonces eso ya lo estamos empezando a hacer, a pesar de que hasta ahora llevamos 20 días, pero ya estamos haciendo esos controles. Estas ya son sesiones ordinarias, ¿van hasta cuándo? No, ordinarias vamos hasta el mes de febrero. Febrero. Enero y febrero las ordinarias. Se eligió, porque al consejo le correspondía hacer la elección de contralor, personero y el secretario. Secretario del... Del consejo de la corporación. Fueron muchos los candidatos que se presentaron, fue mucha la traba que hubo. Bueno, yo le quiero contar a usted, Orlandito, a todos nuestros amigos del canal, y es decirles, vamos a empezar con el tema de personería. Para el año inmediatamente anterior, la mesa directiva firmó un convenio de cooperación interadministrativa con la ESAP, para que se llevara a cabo el concurso público de méritos, porque era un concurso de méritos que la ESAP tenía el componente del 90%, que era el criterio objetivo, y únicamente dejando para el Consejo Municipal actual, para los electos 2016-2019, el 10% que correspondía a la entrevista, que era el criterio subjetivo. Ese 90%, la ESAP, nosotros ni tuvimos aquí que reclutar hojas de vida, ni hicimos la prueba de conocimientos, ni la prueba de análisis, ni la análisis de antecedentes, nosotros quedamos desligados completamente de eso. Se hizo un cronograma, la ESAP, todo atendiendo el cronograma de la misma ESAP, nosotros como corporación recibimos el día 5 de enero de este año, del 2016, recibimos el resultado final de todas esas pruebas de competencias, de análisis de antecedentes. ¿Ustedes no los conocían? Nada. Digamos, ustedes no conocían a los que se presentaron allá como personeros, estamos hablando de personeros en este momento. Nada, nosotros no los conocíamos, la ESAP el 5 de enero emite un oficio donde dice, son 22 personas a las que ustedes tienen que hacerle la entrevista, estos son los puntajes de conocimientos, de antecedentes, y que además no solamente llegó a la corporación, sino que tengo que decirlo, la ciudadanía general puede entrar a la página de la ESAP, y revisa todo el cronograma porque la ESAP se encargó de ese criterio objetivo que era el 90%. Ella no excluyó a ninguno, la ESAP, simplemente a los 22. Sí, había una prueba eliminatoria, la prueba eliminatoria era la prueba de conocimientos que tenía un 60%, era la única prueba eliminatoria, las otras ya eran clasificatorias. ¿Y se quedaron algunos en esa prueba? No tengo conocimiento porque la ESAP a nosotros ni siquiera nos dijo cuántas personas se presentaron. Ah, ya, simplemente las 22 que pasaron para la ESAP. Exacto, el 5 de enero nos dice, señores consejos municipales, tienen ustedes el deber de hacer la entrevista a estos aspirantes. A 22 personas. Que fue la lista que emitieron, los puntajes, todo, lo envió la ESAP directamente. Nosotros procedimos a hacer la notificación de las respectivas personas que estaban en las 22 listas para que se acercaran el día 7 de enero a hacer la entrevista. Los escuchamos, nosotros, todos los concejales preparamos unas preguntas, de las cuales hicimos un banco de preguntas y lo básico era, todas las personas, qué número, del 1 al 51, cuánto es usted, denos el número y su pregunta está. ¿Sabían ya el nombre y ya sabían a quién le correspondía esa pregunta? No, de manera aleatoria, usted pasaba al atril, le decíamos a las personas, usted tiene la posibilidad de escoger del 1 al 51, escoja usted qué pregunta quiere que se le haga. Quiero advertirle y contarle que nosotros tuvimos el acompañamiento de la Procuraduría, hubo una persona delegada de la Procuraduría, donde perfectamente se sentó ahí al lado, pudo verificar que estaba el banco de preguntas, donde recibió las hojas de calificación. Las calificaciones, la calificación era de 1 a 10 para las personas que asistieron y ese era el criterio de los honorables concejales, le entregamos una hoja con los nombres y usted pone ahí su calificación, los concejales procedieron a hacer su respectiva calificación de 1 a 10 para las personas que asistieron o en su defecto para aquellas que no asistieron no les íbamos a poder poner ni siquiera a 1, sino su calificación iba a ser 0, se presentaron únicamente 11. A 11 de una vez ellos mismos no asistieron y no se presentaron, entonces inmediatamente pues tenían 0, pero nosotros teníamos que sacar la lista computando ese 0 y los otros puntajes que tenían, porque teníamos que darle un puntaje de calificación a la entrevista. Nosotros, la misma hoja de calificación, quiero aclararles, la misma Procuraduría, la persona que venía encargada de la Procuraduría recogió las hojitas de calificación de cada uno de los honorables concejales y se sentó ahí con el salón de sesiones abiertos, declaramos un receso, todas las personas pudieron ver, se sentaron aquí de manera pública en donde se sienta el Secretario General, se sentó la persona delegada de la Procuraduría y dos compañeros que los delegué para que hicieran la suma y el cómputo de cada uno de los concejales para determinar el porcentaje que le correspondería a cada uno de los candidatos. Entonces, se dio el puntaje, nosotros sacamos la resolución donde salía la lista de elegibles con la sumatoria. ¿Inconformidades? Claro. Algunos dicen, es que la ESAB a mí me dijo que yo debía tener tanto puntaje en la prueba de competencias. Nosotros, como consejo, no podemos modificar absolutamente nada. El día 9 de enero se envía una corrección por parte de la ESAB donde efectivamente dicen hay que corregir el puntaje de tal fulano, de un candidato, porque se encontró un error y era una solicitud en la etapa de reclamación, el candidato había hecho la reclamación y la ESAB el día 9 de enero. Pero fue con un solo candidato. El único. Y nosotros, pues muchos dijeron, es que a mí la ESAB me dijo que me debía corregir, pero si la ESAB a nosotros no nos envía una corrección de eso, nosotros no estamos ni en la, no tenemos ni siquiera la capacidad, ni tenemos nada para nosotros, la autoridad, gracias, esa es la palabra, no tenemos la autoridad para nosotros modificar ninguno de los puntajes, porque únicamente y tal y como lo consta la resolución donde sale el cronograma y donde sale el convenio con la ESAB, le corresponde a la ESAB, es enviarnos ese porcentaje y nosotros únicamente proceder a la calificación de la entrevista y la sumatoria para la lista de elegibles. Bueno, de los 11, discúlpenme, yo la voy cortando así, de los 11, después de este cuestionario, después de todas estas respuestas, ¿cómo quedaron? ¿Fue mucha la diferencia entre uno y el otro? ¿Fueron muy poca? No, hay diferencias mínimas, yo pues en este momento no tengo el puntaje, recuerdo que el primer candidato tenía 71 puntos de algo, la lista de elegibles como tal que salió en la resolución, nosotros hicimos la sumatoria para que quedara todo, o sea, nosotros no tuvimos que alguna gente dice, es que allá lo amarraron, no, eso y yo quiero dejarlo muy claro, porque es que aquí lo fácil es dañar el nombre de las personas, nosotros procedimos a hacer, claro, y procedimos a hacer la calificación, que dijeran que de pronto se cambiaron las hojas, nada, absolutamente nada, porque lo hicimos de manera pública ahí en la sesión, donde la misma procuradora, la persona encargada, verificó que absolutamente todo sucediera. Bueno, ¿quién quedó de persona? El doctor Hilvar Edilson López Ruiz. ¿Él es de aquí de Tunga? Él es abogado, ya ha llevado su vida aquí, pues nosotros, de hecho les voy a contar, porque es que la gente me dice, ¿es Tuján o no es Tuján? Nosotros no conocemos las hojas de vida de las personas, porque ni siquiera las tenemos aquí, la SAP hizo todo, un concurso público de méritos. No tenía, o sea, dentro de la norma no es que tenga que ser de Tunga. Nada. ¿Qué dice un concurso público de méritos? Es que si yo soy tunjana y me quiero presentar en Barranquilla, en Cartagena. Que varios lo hicieron, tengo entendido que varios de esos candidatos se presentaron en diferentes convocatorias. Eso es, son los concursos públicos, puede ser de la parte del país donde sea, no se puede presentar. Bueno, ahí perdimos un puesto de las mujeres, digo yo, perdieron un puesto. Teníamos una persona. Y tenemos una muy buena representación, yo creo que no nos equivocamos en tener como personera la doctora Mónica Edmira Ramírez, una persona que de verdad peló por la protección de los derechos humanos de los tunjanos, fue una defensora incansable en todos los temas, desde el mínimo de salud, de vivienda, en todo, estaba presente ella y dejó una muy buena representación. Pues le cuento que dejó un punto muy alto, para quien llegue a reemplazarla, tiene que ponerse la aspiración. Aspiramos que así sea, yo vuelvo y les repito, nosotros ni conocíamos, yo personalmente nunca había visto al señor personero. Bueno, ¿cuántas mujeres se presentaron? ¿O cuántas llegaron aquí, entre las 11 personas? Eh, teníamos dos mujeres, tres mujeres, unas no se presentaron, entonces, pero igual yo vuelvo y repito, nosotros, había personas que decían, no, yo no soy de ella, yo estoy en tal parte del país, no puedo llegar. Entonces, pues, hicimos su respectiva notificación. Claro. En el tema de Contraloría. Sí. Bueno, en el tema de Contraloría, la mesa directiva del consejo anterior, del periodo 2015, sacó la resolución 053 y la 054, mediante el cual habría convocatoria pública para elección de Contralor Municipal. Nosotros, yo lo repito, a nosotros nos dejaron un listado de 30 admitidos, 30 personas admitidas, el consejo municipal y yo, pues yo era parte del consejo municipal anterior, pero nunca tuvimos injerencia frente al tema, porque eso lo hizo la mesa directiva, era el resorte de la mesa directiva. Sacaron 30 aspirantes, de los cuales procedimos también a hacer su respectiva entrevista. Los entrevistamos, los escuchamos, pero es que la convocatoria pública, y claro, y quiero dejarlo claro, no con formalista de elegibles, y nosotros al criterio, y a nuestro albedrío como concejales, y a nuestro criterio de subjetividad, teníamos, y pues elegimos al doctor William José González, después de haberlo escuchado, de saber su conocimiento en el control fiscal, que es lo que nosotros debemos buscar, y por eso fue que nosotros escogimos al doctor William José González, de 30 aspirantes. Bueno, y la secretaria cambió también a secretario. A secretario, de Anita también, Diana Muñoz, la persona que estaba ahí, era una excelente persona profesional, muy entregada con la corporación, y esperamos que la nueva persona que llegó como secretario de la corporación, trabaje de la misma manera, eso es tener sentido de pertenencia con la corporación, para con los concejales, y aspiramos que también la tengamos, y sé que también el doctor John Jairo es un excelente profesional, y ha sido muy diligente en su trabajo, a pesar de llevar tan pocos días, ya se ha empapado, porque es como cuando uno llega a un nuevo tema, a cualquier lado le toca uno empezar a revisar todos los temas, y lo ha hecho de la mejor manera. También se hizo mediante convocatoria pública, digamos que el acto legislativo 01 del 2015, 01 del 2015 nos decía a nosotros, oiga señores, 02 del 2015, perdón, concejales, ustedes todos los cargos que vayan a elegir tienen que hacerlos o mediante convocatoria pública o mediante concurso de méritos. El tema de Secretaría General es convocatoria pública, y la mesa directiva del Consejo anterior no había dejado nada iniciada, razón por la cual nosotros, y atendiendo la ley 136 que nos dice a nosotros, señores consejos municipales, tienen ustedes que elegir secretario general dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Nosotros nos posesionamos el 2, entonces teníamos solamente 8 días para empezar a hacer todo. Hicimos la convocatoria mediante la resolución 01 del 2016, invitamos a todas las personas, hicimos convocatoria a redes sociales, medios, y el resultado es que tuvimos 48 personas inscritas. Anteriormente se presentaban 2, 3, máximo 5 para el cargo de Secretaría General, y para nosotros esta vez fue un orgullo decir que se hicimos una convocatoria pública y que fue por todo masiva, y que pudimos tener 48 aspirantes que se presentaron, les dimos una posibilidad de presentarse, de hacer una presentación ante la corporación, y nosotros pues tuvimos electo al doctor John Jairo Martínez. Bueno, el tiempo nos va volando aquí, estamos hablando muy bueno. Bueno, ¿cómo quedó conformada la mesa directiva? Bueno, la mesa directiva, pues gracias a Dios tuve la posibilidad y el respaldo de los honorables concejales, de ser la presidenta de la corporación por unanimidad. El primer vicepresidente es el doctor Héctor Mauricio Sánchez Abril, del Partido Verde. Él es nuevo en el consejo. Nuevo. Y el segundo vicepresidente, el concejal Anderson Rolando Mendibérez Mejía, del Partido de la O. Quedó así la mesa directiva. La mesa directiva. En estos días ya se nombraron comisiones. Sí, señor. ¿Cómo quedó conformada las comisiones? Bueno, las comisiones. La comisión primera o del plan está conformada por siete concejales, que su presidente, ayer hicimos la elección, y el presidente fue el doctor Juan Carlos Borda, del Partido ASI, y el vicepresidente, el doctor Jefer Pinzón, del Partido Conservador Colombiano. La comisión segunda o de presupuesto, estamos integrada por diez concejales, cuyo presidente pues quedó electo el arquitecto Nelson Pérez, del Partido Cambio Radical, y el presidente el vicepresidente, el doctor Camilo Hoyos, del Partido Conservador Colombiano. De esa manera están conformadas las comisiones, la mesa directiva de las comisiones. ¿Cuándo empiezan a trabajar? Ya, nosotros ya estamos trabajando. Ya se radicó el primer proyecto por parte de la administración municipal, que es el proyecto de acuerdo 001 del 2016, que pretende modificar y hacer unas modificaciones al Consejo Territorial de Planación y que corresponde a la comisión de plan, y ya se fue asignado el ponente, que es el concejal Anderson Mendivelso, entonces esperando en los términos que él tiene, todavía está en términos para poder presentar la ponencia, el señor presidente de la comisión una vez se radique tendrá que citar para primer debate, y posterior la presidencia citaremos al segundo debate. Bueno, aquí podríamos seguir charlando muy bueno, pero ella también tiene muchas personas que la están esperando para que la atienda, el tiempo pues ya se nos ha venido a terminar, pero espero que esta no sea la última vez que me reciba, doctora Sandra, por supuesto está invitada al programa. Muchas gracias, Orlando, ustedes saben del gran aprecio que yo les tengo a ustedes, y ni más faltaba, esta es una presidencia que nos hemos caracterizado de puertas abiertas, no solamente con la ciudadanía, sino con ustedes los medios, que nos permiten a nosotros ser ese enlace entre la ciudad, entre la comunidad, y pues a nosotros es un orgullo tenerlos acá, y de paso quiero invitar a todas las comunidades, a todos los barrios, a toda la ciudad de Tumas, que participen de las sesiones, que nos hagan llegar todas sus inquietudes, todos los requerimientos para nosotros poderlos retransmitir con la administración municipal y hacer ese control político, vamos a empezar a hacer las visitas de las obras que se han hecho en los barrios para tener conocimiento, y pues quiero invitar a todos los tumanos que nos hagan llegar todas sus inquietudes. Bueno, queda dicho, estaremos muy pendientes de lo que venga a suceder en el Consejo en este año, les estaremos contando a ustedes, y por supuesto estarán participando los concejales que ustedes eligieron precisamente para este periodo. Agradeciéndole una vez más a la doctora Sandra que nos haya recibido, a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!